Vale, ahora sí, continuamos con Pokémon Brillante Diamante, Diamante Brillante y lo dejamos aquí en la central eléctrica esta del Valle Eólico lo sé porque he mirado aquí, no por otra cosa y también vi en un vídeo de Folagoro estuve ahí repasando un poquito que si veníamos aquí y hablábamos con esta pareja de ancianitos y teníamos saves en nuestra consola de Pokémon XCOM o Pokémon Espada y Escudo nos iban a dar esta un Mew y este un Hirachi así que como he estado probando un poquito el Pokémon Espada pues ahí pillamos un Hirachi que es la opción más cutre de las dos, lo suyo sería tener un Mew pero no tenemos save de Pokémon Let's Go madre mía Lipo, bueno ya sabéis que acabo de comer y es lo que toca vale, pues nada, ahora sí podemos entrar aquí y a darle una paliza al equipo Galaxia vale, aquí Watt, nada es puro atrecho ojo no recuerdo nada del equipo que tenemos, imagino que iremos bien estuvimos lebleando un poquito cascón ah, que se llamaba Watt tenía picotazo, ¿no? efectivamente fortaleza, pim pam vale, pues fácil y algunos os preguntaréis pero que has jugado del Pokémon Espada muy poco la verdad pero pinta más entretenido que este en principio lo malo que mucho texto las dos horas que llevo o sea, el principio del juego no te dejan en paz hasta que empiezas a tener libertad para poder pillar bichos y hacer un poco lo que te dé la gana pasa mucho, mucho rato pues nada, se lo explicamos al pelia azul este Witt sube de nivel lo cual es bien la Mew eso que es Mipo John Ray Palomo madre mía, los motes pues en teoría se vencía con tipo lucha pero no tenemos pim 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 todo me baja el ataque en este juego o qué pues pistola de agua let's go Ray Palomo sube de nivel lo cual es bien vale, lo que no sé es cómo iremos de vida para enfrentarnos a este man a ver debería usar una poción igual sí ahí a tope ojo tremenda cabezona se viene no representa nada a los pinipón a lo que son en verdad los entrenadores vale deberíamos haber sacado chispas chispajitos pero bueno da igual pistola de agua supersónico wow les estoy dando un pal pelo imagino que tendrá algo más serio ahora veis efectivamente que este es el gato tanque que os decía en el episodio anterior vale voy a meterle con esto a ver qué hace ah bueno qué sorpresa que me va a robar hasta el 16 vale eso parece que le hace más ah bueno que encima tiene una valla vaya aranja por suerte no es la cidra la cidra creo que le curaba 50 o algo así yo pensaba que estábamos bien de nivel pero no tanto por cierto esto se está grabando sí por supuesto golpe crítico y me lo he perdido bueno da igual ahí subiendo a nivel mi pollón subió a nivel 14 lo malo que mi pollón no va a evolucionar así que podría quitarle del equipo por otra cosa vale pues estos se pierdan de aquí vale esta es la niña que decía que salvásemos a su papá pokémon globo madre mía pokémon globo será el drip el drip el drip el drip el drip salía por aquí en teoría vale un sellos es que no le tenemos ¿no? o sea el bote ah bueno que está el 7 pues porque bola todo lo que no tengamos vamos a intentar pillarlo es bueno no si todavía me matará el perro toma a la primera no pero a la segunda sí vale el budeu ya recuerdo bueno recuerdo no porque se lo vi al al folagoro evoluciona al roselia al roselia si me suena pero el budeu de por sí no vale ese pokemon en principio es muy bueno la evolución si es que evoluciona que no lo sé si evoluciona a un coracol más grande ya sé cuál es se usaba mucho en el competitivo a ver qué más hay por aquí no me interesa el bicho este qué más hay otra vez el mismo nada vamos a ir a curar y nos piramos de aquí por cierto debería poner el chat en el phone para poder leer si no vaya shit será aquí no lo sé vale ya estaría vale pues ya hemos echado a esos malhechores del team magma no magma no galaxia del valle eólico vamos a hablar con esta a ver qué dice nada y nos vamos a pirar de aquí imagino que los tipos de aquí se han pirado ya y podemos pasar vale dijimos que íbamos a poner miel en los árboles pero no lo hemos hecho pero cuando tengamos vuelo y podamos regresar a los sitios lo haré porque creo que había que dejar la miel ahí por unas cuantas horas ojo oponita toma pistola de agua perro látigo vamos que te menea toda la cola muertísima muertísima madre mía rayo burbuja me sirve que debería olvidar ya vale 40 65 os adiós pistola de agua y hola rayo burbuja tremendo cambio vale por aquí igual este quiere pelear no verdad aquí tiene que haber cosas nuevas efectivamente le tenía que más bueno vamos a ir pillando cosas ataque x vamos a probar el ataque nuevo le guansoteará rey palomo ¿a qué nivel evolucionará? ah bueno que falta un macho imagino que al 28 o al 32 a ver todavía no guansoteamos a tomar por culeta pero cuántos bichos tiene este man a cuatro pues nada otro que se va al pozo easy kill mid off ¿este cuál era? ah bueno el de los piños rayo burbuja fácil tienen tirir 300 pavos por vencer vale aquí ¿qué más? mucho entrenador ¿no? madre mía la waifu quiere luchar pues luchamos señorita roma picotazo ah bueno eso no mola envenenado vale al pozo ahora me toca que patearme hasta el centro pokemon para curarme esta peste porque si no vamos a palmar en cero coma vale aquí no es donde se curan los chimpocomons ¿dónde estaba? aquí centro pokemon me meto en cualquier lado curame esta vale ¿qué tenemos por aquí? no pone de qué tipo es a ver así bofetón este es solo agua eléctrico tenemos este es normal de planta es que de equipo no vamos tan mal igual quitaría este y este pero es que si nos sale un eléctrico que sacamos muy poca variedad de chimpocomons en el otro que he estado jugando en el espada en lo que llevo de tiempo en dos horas llevo 24 tipos distintos de chimpocomons aquí no hay tanto en las primeras rutas al menos o sea teníamos en la primera ruta al de los dientes y al periquito y ya está en el otro había más variedad que fuera no había uno como ese pelón azul o en la evolución no lo sé aquí unas vallitas no de tal lo de las vallas es que sobra muchísimo si las quieren poner que las vendan en las tiendas y ya está o sea no hay que estar aquí plantando vallas acordando de donde la pusiste y todo eso a saber donde plante por eso en estos juegos lo que hacía yo es no plantar ni plantar ni gastar si acaso si hubiese algún algún líder o algo de eso a ver esto lo estoy viendo yo un poco raro habrá que hacer así no no influye bueno voy a este a ver rayo burbuja empezamos ya a estar bastante OP la verdad es que el otro el espada se ve como 20 veces mejor que este me refiero a nitidez este bueno está bien un poco meh a tomar por saco dominguera anda M.O. ANAL está evolucionando let's go let's go pues si eso queda igual es lo mismo solo que este se puede sentar ¿no? ahí está si de todas formas este va a acabar teniendo surf va a acabar teniendo cascada va a acabar teniendo todo vale ya estaría uno menos que evolucionar otro man que quiere luchar peodude me sirve experiencia gratis un rayito burbuja y al pozo se murió nivel 20 y esto cuando evoluciona el planta podría mirarlo espéreme algo nuevo no vale vale este man se da la vuelta o no si no voy a hablar con él me da igual un sellos este no evolucionaba ¿no? es que me suena que sí pero a la vez me suena que no a ver cuánto saca este bicho montañero Nicolás te desafía Onix un cambio a los soniditos de los bichos por ejemplo en el espada sería un Charizard y el sonidito de Charizard nada que ver con el original por robustez le salvo los bichos que tienen robustez están muy bien para hacer manto espejo o contador ¿no? era el el otro ataque que te devolvia todo el daño por dos o algo así no sé no me acuerdo por aquí que más otra vez el el chispas este la nutria vale vale otro entrenador nos vamos a luchar con todos por el que dirán picotazo picotazo ostras muertísimo rey palomo 17 que me quiero encontrar alguna otra cosa para cambiar al onix que sea decente porque el onix me vale verga la verdad a la hora a la hora dominguer amarga se lo voy a explicar se lo voy a explicar cuál es el pip-plup bueno mira toma picotazo no lo está bueno poco eficaz eficaz poco eficaz es que no le quito ni mierda bueno pues esto se hace así se cambia a otro y ya está se ha acabado la tontería no sabía yo que los entrenadores random tenían también starters ah que por ahí se puede subir vale y por aquí what tremenda bola super pochi no había también objetos ocultos en plan ibas pulsando la A aleatoriamente y te encontrabas cosas y este bosque que anda mira hola me llamo malta y tú yo me llamo cola ko ah encantada el pingas ah vale esta me suena pero no de este juego si vale aquí no había una mansión con fantasmas o me he fumado 7 creo que si donde el roton y todo eso combate doble ah bueno que tiene un chance a este me lo voy a cargar por feo ah bueno no no te lo cargues vale hay hay fortaleza de la buena voy a pillar al bicho feo ese comer no se puede capturar cuando hay más de un pokemon que dices o mato a este yo que sé a tomar por culo a ver si ahora me deja tirar una un poco bola vale dejarme me deja otra cosa es que lo captura de todas formas yo voy a seguir tirando bolas tenemos 40 casi casi bueno el chance sigue atabando fácil pues nada otro nuevo vamos a pillar al gusano porque estoy curado de repente quitamos placaje obviamente se ha quedado confuso nos hace ataque spider-man no pokebola vale gusanito capturado que sí que es el mismo de rubí zafiro te lo han colado en el juego este también vale que más puede salir lo mismo de antes fuck combate combate doble irabia vaya nombre vale como lo hacemos ataca más a este hostia están al 14 que cabrón por eso me lo quería quitar del medio porque si no te revienta aquí todo el mundo sube de nivel vale este fuera nivel 21 ahora que tienen más bichos no jodas a tomar por saco y tiene otro más que yo sepa esfuerzo este era bueno para según que le quito placa para según qué situaciones silka es el juego de de holo nice no el silkon ala toma por saco vale pues ya estaría no de repente tienen como muchos chimpokamon no los entrenadores los que tengan uno o dos pero ya está oye tú aquí aquí en este bosque no aparecían chimpoko pikachu de esos o eso era en otro juego aquí se evolucionaba el lefeon ese el lefoteon esto que es antiparalizo anda que yo también meterme por la hierba huir aunque deberíamos entrenar pero bueno los médium ostras estos no mola ¿se acordáis que nos metieron al rayo carga la otra vez casi nos destroza un argibola era tipo planta ¿no? ah bueno que bien vale la energibola tenía que recargarse otro turno o o no hacía falta me puede meter otra y matarme ¿no? eso es a lo que voy efectivamente hijo de fruta creo que me va a curar todos los Pokémon ahora después del combate así que toma para que te acuerdes perro colgo la energibola macho al final he perdido yo no entiendo bueno tenéis dos abras abusadores vale me lo oscura aquí podríamos estar entrenando todo todo el rato si quisiéramos si nos va a curar los bichos hostia un beautiful esto no salía en la versión original evolucionado ya del top vale vamos a matar primero a este a tomar por culo y ahora capturar a que bueno que le vaya bajando ah bueno que tiene absorber calle bueno tenemos que ir tirando bolas es lo que hay que ha hecho digo canto mortal nos va a reventar a todos oh fuck ahí hay que le vaya bajando vida y tiramos pokebolas fuck igual hay que tirarle una super aunque no debería hacer falta es nivel 12 what the fuck es que tampoco quiero golpearle no vaya a ser que me reviente o que lo reviente mejor dicho hay fortaleza ya está no era para tanto para que si no sale este al menos puede salir el otro ese que era verde pero que lo mismo vaya el beauty fly este y el dux dux tif o algo así buh y te corto en el paso yo creo que debería no meterme más en la duda seria pero es que el juego te obliga otra vez el mismo debería matarlos es que hay que entrenar es lo que hay sino luego te revientan me 23 22 22 6 7 joder, macho con el veneno. espero que me lo quite ahora. no hay chance. muerde lentísimo. muerde lentísimo. un tarro de miel. me sirve. vamos a ver si tenemos veneno. me lo ha quitado. me lo ha quitado. este sitio es la leche. si esta te va curando los bichos, ¿como cuánto peligro hay? vale, y aquí estaba la mansión, la cual no puedo entrar porque necesitamos corte. ahí está la salida. que alivio. hemos conseguido jiquear. creo que yo sola no habría conseguido. vale. capaz es la líder del gimnasio y no se está trolleando. que eso es muy de chimpo común. a ver, pillamos aquí esto. por puro coleccionismo. aunque luego las aranjas sí que vienen bien para los combates. si se la equipas, claro. si no se la equipas, pues no. mucho pescador aquí, ¿no? vale, y aquí es lo mismo del otro lado, pero... te ahorrarías todo el... el bosque, vaya. ¿tendrá un magiker? ¿un goldeen? ¿te imaginas que tiene perforador? me revienta a todos. ahora me la ha devuelto. esto no pega ni mierdas. latido. el goldeen, que yo creo que en la versión shiny era igual. un poquito más naranja, si acaso. pero ya está. good deal. evolucionará ya la maldita planta. no, ¿verdad? hay dios. hostia, este tiene seis. ah, bueno. ojalá tenga seis magikar, vaya. vamos a cambiar a este. y que se lo explique. ojo. ojalá sean seis magikar, en serio. los magikar no daban nada de experiencia. no importa el nivel. ya puede estar aquí. que quedan nada. 23. 42. como mucho. otro magikar, que raro. me sacará otro más. anda, mira. otra magikar. magikar. ojalá. ya me jodería tener seis magikar. ojalá. vale. y este man también quiere luchar. que sean magikar. otra vez la misma strat. de cambiar al... mato. que sea. que sea. ah bueno. esto ya es un gold. no, no. no, no. no, no, no. ahora que tenga un guiar a 2. pues no. se tropezó inútil. y 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 indicador de amistad para el poker reloj porque el reloj que voy a usar pues todo eso entre poco y nada lo que no hemos visto es que bichos salvajes hay por aquí ya uno del tipo del equipo galaxia a ver que nos sale y 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 Ah, bueno, aquí está él. El líder. Ah, vale, esto es para la pulsación, no? Ah, no, para el mapa. Ostras, aquí no había cosas en las paredes. Un diglet. Y con esto se viaja de ciudad en ciudad, de gratis, no creo. Aquí, según esto, debería haber algo en la pared, pero no. Esta es la evolución que decía antes. Ojo. Nivel 20, tú. Me lo voy a pillar. Espero no matarle. Le mato. Me cago en mi puta vida. Este es el bicho que decía antes. Que podría ser la evolución, pero es que sé que existe en azul. Gastrodon. Vale. Este ya era tipo tierra también, no? Que de superval solo tengo una. En suerte. F***. Uy, uy, uy. Vale, a ver si ahora colase. No. Ah, que encima tiene la recuperación. No he quitado ni mierda, ¿no? Joder. Ya, por fin. Voy a quitar a Lonix y voy a poner a este, eso está claro. Que Lonix ha estado muy bien por el meme y tal. Pero ya hay que quitarlo. Vale, vamos a ver si aparece otro Ralts. Si entrois algo. O sea, aquí sí que hay más variedad, ¿no? De bichos. A ver si no lo mato con esto. Teletransporte, ¿a dónde va? ¿En serio? ¿Se puede pirar? Quita bicho. Sape. Oh. Likiliki. Es Likitung. Likitung. A mí no me suena que fuese así. Ah, que ha sido crítico. Oh no. Sue desenrollar. Mierda. Me va a reventar Aviso número uno Si no lo captura ahora Me revienta Pero bueno Si le llevo un master de esos Ah, ya lo tenía No ha salido registrado Ah, bueno, igual en esta Pokédex no sale Ya tú sabes Ya pues este es buen sitio Para pillar bichos Ahí está el pato El pato ya lo tenemos, ¿no? Un main pato Pato, tal, no sé qué Este Vale, espero que no se escape Joder Siempre se escapa Yo quiero un Ralts Bueno, y este también Ya puestos Vale, no le hago ni mierda Y esto ya sería tener un Pokémon dragón No, este era dragón No creo Messi Igual este le cambio por el Pollo El Rey Palomo No lo sé, ya iremos viendo Pero yo quiero un Ralts Joder Ay, que me come Ay, Dios No sale No sale No sale ni el Ralts Ni los patos Ni nada de nada Joder Pesadilla Bucierro Como que no puedo escapar Ah, bueno Vale Vale, un pato aquí Otro pato ahí Vale No sale Bueno, un intento más Y si no sale Me piro de aquí No vamos a estar aquí Todo el santo día Una gema roja S Ok Vale, vamos a cambiar al Onix Este me mola Lo podría cambiar por este Este por este molbicho Y este por el rey palomo ¿Y aquí qué hay? ¡Ojo, Cintia! ¡Pingas! 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 Igual lo cambio por este Porque este no hace por evolucionar Pero es que es un bicho planta Necesitamos uno A ver Golpe roca, trampa roca, destello, tumba roca ¡Pingas! 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 vale este ya tiene corte pokemon como que cura ese ya le tenemos con corte la bici como se conseguía me la daban de gratis las bicis son un poco lego la rueda podría ser redonda vale hay que reventar al del gimnasio previamente no tenemos un bicho tipo fuego eso para empezar vale aquí nos iban cayendo entrenadores en plan ninja no creo literalmente con hoja no había que encontrar a la líder no ya está pero había entrenadores efectivamente efectivo onda chica carolina te desafía chica carolina chica carolina ya tienen varios ya ah como tengan absorber y mierdas nos van a reventar. vale, este es el que quería yo. que todavía no ha evolucionado. y como no ha evolucionado, le dan morcilla. me va a agotar. aquí nos van a reventar. confirmado. esta nos ha salido en todo el juego 80 veces ya. ah, la siguiente entrenadora está pasando unos pedroscos. pero es que no quiero otra entrenadora, quiero la líder. vale, dice que por aquí hay una entrenadora. que la veo, que sí, que está muy chulo y tal. pero no es la líder. habrá que matar a todas. oh, no, 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 no. budein. picadasas. oh, qué pena está envenenado, estará bien vamos a morir otro bulleo al quince lo que quita el veneno a ver, ahora me dará otra pista detrás de tres árboles anda que no hay árboles aquí yo me piro a curarme más que nada por el veneno ahí está la siguiente trainer cúrame esta de fuego no tenemos nada estaba aquí todo el rato, ¿no? hasta ahí vale otra más quiere luchar un TORTUIX un TORTUIX un TORTUIX un TORTUIX colaferra y ese tortuix no tiene cola Ya, en fin. Casi. Madre mía, es de alergia gente del gimnasio. Es tipo planta, ya sabéis lo que hay. Vale, la líder. A ver, no me ha dado la pista. Vale, está allí. No tiene más. Pero cuantas hay. Calen de las piedras, macho. Modelo. Ah, estas modelo. Ay. Picatazo. Oh no. Dremeladoras. Ya se ha cruado un montón. Las drenadoras no pueden tanto. Vale, nivel 24. Estamos mamadísimos. Contoneo. Si puedo quitar por un cortoneo. Vale, igual esto. Vale. Ya debería ser la última, no fastidies. Vale. Vale. Ahí está la líder. Voy a cambiar de chimpocomón porque no me convence. bien. Hay uno que tengo que llevar obligado por el tema del corte. Vale. Pero igual para este combate no lo voy a usar. Lo puedo cambiar por otra cosa. A ver que tenemos. Vamos. Mmm. Pirachi a nivel 5. Igual por este. TEMPORAL. 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 A ver que se cuenta la líder. No he curado ni he hecho nada. Bueno, lo que puedo hacer es cambiar de posición esto. Y sacar a este el primero. Por ejemplo. Se viene. Gardenia. Se llama Garden. Que sí, que nos vamos a dar de leches. La versión de Pokémon de. A ver como se llamaba. Yuffie. Te desafía. A este lo voy a reventar. Ahí, ahí. Explicado. Que más tienes? Un Tortuiza. Se lo explico. Vaya hostias mete el pollo este, no? Y sí, ponte reflejo. Ah bueno, que usas trampas. Eso no se debería poder hacer. Un golpe crítico encima. Otra super poción. Me cago en tu vieja. Se acabó el efecto reflejo. O todavía no. Como se cura otra vez. Chapo eh. Ah bueno. Roserate. Por favor, no. O todavía ¿casa? Ostias. What? ah bueno, que encima tiene vallas y tiene mierdas que bien bueno, pues que me lo mate este no tenía nada volador, maldita sea encima vengo yo con 50 bichos de agua me van a reventar ostias ah, no tengo revivir ni tengo nada típico eso, eso, paraliza ay, ay, perdate ah, que bien y yo para qué uso ronquido bueno, sigo paralizado un PS bueno pues nada, la única esperanza que me falta, o que me queda, es matarle con un picotazo con este y ya está, muere muere puede haber pasado, esta es la clave y ya estaría al pozo, encima me aplaude, en plan, hoy gilipollas aquí está tu premio, segunda medalla de gimnasio con esto ya puedo usar corte, no? y los pokémon a partir de nivel 3 me obedecen ellos de no sé qué, ah, eso es para las pelotitas, no? para modificarlas al gusto y el balazo, vale, me sirve vale, nos tiramos de aquí vamos a ver cómo se sacaba el reloj era así, no? vale, puedo usar el corte sin necesidad de llevar al tempo común, no? el pollo ese no ha servido para nada al final pensaba que iba a tener o un ataque volador, pero no vale eso se corta así, fácil vale, hemos dicho que el rey paloma, hemos dicho que era bueno al final, entonces este a la mierda bueno, lo podemos llevar solo por los loles vale aquí que hay, eso es para empezar ah, que hay gente del equipo Galaxia pues vamos a darle de hostia recluta del equipo Galaxia se lo voy a explicar vale, picotazo a este y chispalzú nivel 25 percursor 5 jaja fácil fácil drago lento vale eso es lo que debería haber tenido ya Lameo y cascún vale, picotazo a este Pichis para el otro, como antes. La misma técnica. Ah bueno, sorpresa. Casualidad. Me envenenó. Bien, ¿qué ha pasado? Ha sido un lapsus. Vaya, muertísimo. Ahora debería salirme para curarme el veneno. ¿Pero va a pasar? Al menos por ahora. Rample. Picotazo. Muertísimo. Siguiente. Vale, lo que me gustaría hacer sería volver al bosque y entrar a la mansión esa del roto. Pero eso es ya para otro día. Pica la nariz. Tengo mocos. En fin, la alergia a gente de los Pokémon planta. Anda, mira. Al final no había hablado con el doctor ese de la tienda de bicis. De la tienda de bicis, no. De otra cosa. Cadabra. Se lo voy a explicar. Mira, cadabra. Rayo burbuja. ¿Has visto? ¿Liquitum que necesitaba para evolucionar? Alike Likki. ¿La Roca del Rey? No. Algo de eso. ¿O solo a nivel? No lo sé. ¡Homba! Si antes lo digo. O sea, es solo con nivel. Ahí está. Likki Likki. Es una cosa menos. Vale, vamos a seguir avanzando un poco. Vale, ahí está la jefaza. No se puede mover alguna caja desde aquí. Ah, sí, mira. Sí, sí, sí. Entonces así me lo oscuro fácil, ¿no? Ah, pero se queda con la vida. No se curan en la caja. Vaya mierda de cajas. No lo sé, Rick. Pensaba que si lo dejabas en la caja, se curaba. Pero parece ser que no. ¡Chau! Pues nada, a curar. Cúrame esta, señorita. ¡Joder, Likki Likki! Está todo gordo. Ahí lo llevas. Vale, otra vez para arriba. Se lo vamos a aplicar a la líder. Ahí arriba. Bueno, supongo que será la líder. A ver tú, te lo voy a explicar. Comandante. Tiene la pata sin pantalón. Como Malenia. Un poco, ¿no? Del Elden Ring. Vale. A este que lo hacemos. Rayo burbuja. Rayo burbuja. Jajaja. Insolente. Ahora verás. Moloso. Mira, mira. El rayo burbuja. Eso es lo neto que vas a ver. Anda, esa carne no es suerte. Me cago de leche. ¡Ojo! Stuntank. ¿Eso qué era? Ah, vale. En mofetas. ¡Eh, qué cabrón! ¿Cómo vas a ver que voy a hacer a la otra vez? Vale. Pues si, antes de especial no funciona. Picotazo. ¡Oh, no! Picotazo. No sirve, ¿no? Ah, bueno, que encima tiene vallas y mierdas. ¡Oh, fuck! Toca que cambia. Sacamos a... Este. Que nunca lo hemos sacado. Ya toca. Un poquito de poder pasado. A ver si cuela y no sube los stats. No ha colado. Dale ahí, hombre. Unos fósiles. ¿Por qué no me suben los stats? Vaya mierda de poder pasado, ¿no? Voy a palmar. Pero bueno, da igual. Siguiente. ¿Qué sé yo? Un rey palomo. ¡Ay, ay! Ataquealo. Muy hartísimo. ¿Qué? Un rey palomo al 21. ¿Veis? Ese tipo de corte en el pantalón. Ya lo he visto en algún otro lado. Vale. En teoría han venido solo a mirar una estatua de un Pokémon legendario. Que creo que es Dialga o Palkia o algo de eso. Vale. Este es el man de la tienda de bicis, ¿no? Ya lo hemos rescatado. Así que ahora por narices nos tiene que dar una bici. Eso es que va así. ¿Y aquí qué hay? Nada. Vale, pues vamos a curar. Y a por la bici. Pam, 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 pam. Vale, perfecto. A ver si me da una bici. Dame una bici. Por ahí no están las bici. Ah, verde de toda la vida. Sí. No, color Bulbasaur no. Color Zelda de toda la vida. ¿Alguien se ha enterado de las traducciones? O sea, de... De los controles. Ah, vale. Que vas cambiando de marcha. O rápido o normal. Vamos a ir normal siempre. Imagino que lo rápido es para subir las... Las cuestas. Y poco más. Y para usarla, hay un botón de selección rápida. A ver, ¿dónde están los objetos claves? Especial. Asignar. Ah. Ostras. Se asigna la brocheta, tú. Ah, pues no. What? Esto no es. Quita esto, hombre. Ah, es al Zelda. Vale, 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 vale. Quizá el niño este. No me dejan ir en bici por aquí. Joder. Quita niño. Mira. Yo quería ir al bosque, perro. Hacerlo del rotón. Vale, este man. ¿Qué me das? Caramelo raro. Anda, y toma por saco. Que si... No me interesa el caramelo raro. Me lo paso por el cul. Vale, ¿dónde era que he dicho que había una casa con un man? Igual es esto. Que quería hablar con el otro man. Este. Y no me da nada. Tremendo bici. Vale, esta es la estatua. Pero es de Dialga, no de Palkia. Oca. Madre mía, la velocidad que pilla esto no tiene sentido para ser una portátil. Oh, me di chiche. Este es bueno, ¿eh? A ver si no me lo cargo. Y lo pillamos. Y lo pillamos. quiero. Joder. Oh, Dios. Otro bicho. El mismo de antes. solo que con las orejas un poco más hacia arriba aquí tiene que haber algo efectivamente cuando te ponen así un hueco sin hierba por algo es más Vito nuestro amigo y vecino Vito no tiene pinta de que haya muchas más cosas por aquí puro Vito oh dios montañero Manolo Manolo el montañero oh dios oh dios oh dios Se parece a otro montañero que he visto antes. Golpe roca. Esto es la polla. El hecho de que te puede ayudar a un bicho que está en la caja muerto del asco. Y adora de follos. Ah, casi al 20. Toma rayo burbuja. El hukku no era tan toche. Aquí te lo ponen de 3 metros. Pero bueno. Nintendo y sus tamaños. Tamaños. Y todo para una MT-12 de moza. Que no vale para nada. Vale, y esto a donde lleva? Aquí ya hemos estado, no? Vale, aquí hace falta fuerza, no? Ojo, un Zubat. Que ya tenemos un Zubat. Pues nada. Nos piramos de aquí. Por aquí no es. Ojo. Hay un item ahí. Como llego? Hay que hacer corte. Como hago corte ahí? Por aquí? Por aquí? Y si. Por que esconden MT de mierda en sitios así? Osea, ya podría ser rayo hielo. O llamarada. O llamarada. O sea. A ver este niño. Por que no me deja pasar? A que es por abajo. Vale, vamos a pillar pokebolas. Importante. El ahora. Me pones 10 pokebolas. Me pones. 5 de estos. Otro 10 de estos. Y ya está. Y este man que quiere? Cuerdas subidas. No venden. Que ya sepa. Vale, aquí para que voy a entrar otra vez. Esta. A ver, chécate esta. Aquí es Fulbicis, no? A que no quiera entrenadores. Solo sirven para molestar. Fuck. Ciclista Dalina. ¿Quién me ha cambiado la ropa? ¿Desde cuándo? Por cierto, el escenario es un poco butre, ¿no? El escenario, por llamarlo de alguna manera, porque no hay. ¡Your face! Adiós, bonita. ¡Oh! ¡Me caigo de la bicicleta! Eso te pasa por pararme. Otro man, ¿qué quiere? Otro pollo. ¡Golpe crítico! Rey Palomo sube al 22. ¡Me sirve! ¡Intimidación! Es lo único bueno que tiene el pollo, ¿eh? La intimidación. ¡Oh! ¡Qué pringao! ¡Te he vencido! ¡Claro! ¡Te pones aquí a molestar! ¡Uuuh! ¡Casi! Vale, ya estaría. ¡Vaya es Franburg! Por aquí seguro que hay cosas. Vamos a investigar. Por cierto, bichos salvajes. ¡Oh! ¡Mostechuro! ¿A qué nivel está el 15? Si sobrevive, me lo capturo. Está en la evolución del otro. Vale, justo. ¡Crikey Toon! ¡No! ¡No! ¡Fácil! Tenía un objeto. ¡Qué raro! A ver, hijo. Coge esto. Super repelente. Aquí tiene que haber un montón de bichos. Efectivamente. Uno de fuego, por fin. Me lo voy a quedar. Que le meto un bigotazo. Bueno. Se capturará así. No. Pues otro bigotazo. Ah, bueno. Casualmente me baja el ataque. ¡Hala! Clean. Fácil. Apenas una vez las pueden hacer. Ya le crecen la cola y el clean de fuego. Vale. Tremendo de bonita. ¿Qué más hay? Bien. Vaya safre. Estás tú que vas a volver a este punto a por las vallas. Parque hay por aquí. Y ti quemada. Y un entrenador. Konniche. ¿Qué procede? Rayo burbuja. Oh, qué pena. Solo por atacarme al de antes. Likiliki subió al nivel 22. Me sirve. Oh, ya. Otro mostrachudo de estos. ¿Y qué más puede salir? Poco más, ¿no? No juego. Ah, bueno. De este ya tenemos uno. No. Si sobrevive lo capturo. Vaya. No era tan bueno. No. Vale, y esta cueva que hay. Oh, no. Es de esas cuevas. Pues mira, nos tiramos de aquí. Ya volveremos. De este yo creo que tenemos la MO. O la MT. Que diga. Pero bueno. Ya volveré. Ojo. Ah, bueno. Yito Yig. Toma. Un guarro. Es literalmente una nuez con brazos. Blecha ventosa. Casualmente, un entrenador. Gargazelman saca a onyx. Quiero un onyx en tu crew. Robustef típico. Esto en principio debería haber sido uno de vida, lo que le quedaba. Otro onyx. Espero que no tenga Robustef, que la va a tener. De aquí ya nos podemos pirar. Ya sabemos que hay una cueva a la que hay que venir en algún momento. Otro de estos. Con esto no le mato. Vale. Y por... Uno menos. Para hacernos cons todos. Vale. Fácil. No aspiramos de aquí. Ah, vale. Tampoco. 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 esto ya es otra ciudad o es la misma... oh no, no fastidies que hay combate con esta busca pelea, vale, no recuerdo lo que es, pero menciona de otro juego, rojo fuego puede ser, si zahori, eso que es ah, vale, esto es para ser busca objetos vale, yo creo que con esto ya... vale, eso es para bajar oh dios ah, y esto conectaba todo el rato con ciudad pirita vale, en principio el liqui liqui igual le dejo aquí tenemos el gastrodon, el tal y el cual el liqui liqui lo voy a quitar aunque me gusta mucho, como dicho, bueno, yo el gastrodon también lo podría quitar pero quiero este y diría que este esos dos están muy bien pero claro, ahora pierdo nivel en cuanto a chimpocomons vale, esto como era el B ahí lo llevas combate doble ostras, mal empezamos había dicho mal, ya que vayamos a la cueva ahora que ir en algún momento capaz si no me la paso, no puedo avanzar ay, 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 con esto me protejo y ya está oh, mierda, y encima no me pegan es un kill vamos ahí va ostras, me han puesto fino, no? ¿qué pasa cuando no miras? ¿ha subido el nivel de golpe? a mago ¿a mago? ¿qué hace? permite golpear a objetivos que han utilizado movimientos como ¡ah! ¡andamera! ¿y qué le quito? es que pega poco no me interesa ¿esto qué es? super poción extremadamente útil otro montañero, let's go ¿será que saca a gyuru? oh, qué pena, he matado a su geodude, ¿será que saca onyx? ah no, bronzo clink, clink está al 18, poca broma ¡gastrars en el Dará entre tiJo ¡es una pelona commandments! podres Quería prender remolino, pero no. Remolino es una mierda. Vale, imagino que se le referían a entrar por aquí, ¿no? Si está oscuro, ah, bueno. Es decir, si está oscuro me vuelvo a la otra cueva que vendría a ser lo mismo, ¿no? Un poquito de luz y oscuridad, oscuridad y luz. Feliz cumpleaños, hola. Luz y oscuridad, y oscuridad y luz. ¿Aquí qué hay? Ah, bueno, este man. Dime, ¿sabes algo acerca de los orígenes de este mundo? Sí, me he pasado el Pokémon Arceus, lo siento. No, en verdad es mentira, no me lo he pasado. Pero no me mande el templo, los combates Pokémon son distintos. No considero que sean parte del problema. Y no se te olvide nunca, si quieres convertirte en un buen entrenador. Aunque dudo que con un espíritu tan débil como el tuyo, seas capaz de comprender la seriedad de lo que estoy diciendo, bla bla bla. Vale, pues vete. Ala, no me preocupa. Vale, esto es una trampa, ¿no? Había que usar Golpe Roca todo el rato. Un Zubat. Acaba por culo, no quiero Zubat. Madre mía. Lo malo es que te pueden atacar si usas Golpe Roca, ¿no? Estaba mirando el karateka del fondo. Pero bueno. ¿Será que el montañero Roberto no se ha cajeado dude? Alá, a tomar por culo. será que el montañero roberto solo tiene geotudes? muertísimo vale, hasta luego. se lo voy a pillar. como? no lo sé. en serio? todo para esta mierda bajado aquí hay algo, la verdad como me ha visto? es imposible ¿que lo dudes? ¿eres tú? ah no, es onyx rayo burbuja eso que hace? se baja la velocidad y se aumenta el ataque y la defensa. mira, picotas con eso, hay un bizcocho hasta mañana a las 8 ¿qué bichos habrá? ah bueno, albidoff pero evolucionado es el mismo de antes como que no puedo escapar ahí ya decía yo aquí que hay mucha gente, el vallólogo aquí nos hacía un pokecubo de esos que ha pasado ah, que me has comprado vallas, vale no vende la valla a Tania, que esa a Tania, esta te despierta está durmiendo el pokemon y las otras seguramente tengan un efecto similar pero ahora mismo no caigo las puedo coger aquí el joseo la piña como veis son el mismo árbol pero con distintos colores tampoco se han comido mucho la cabeza vale, ya estaría a luchar contra el pintor pintamonas, donato mind junior pues un mister mind no estaría mal ala, el pozo meditatal 6 o sea, el 16 bonsly, ¿eso que es? ah, vale sudogudo junior bueno, ya que estoy voy a mirar por aquí a ver qué hay o no, otro de estos que no quiero un video nadie quiere un video en verdad macho macho ah, no era un macho era un hembra ¿por qué es hembra? ¿qué más? with the meow a la hora escucho la notificación oh, qué raro de hecho, como no estoy acostumbrado a que salten notificaciones pues me asusto bueno, vamos a luchar contra esta así que hola luna bienvenida al canal margarita saca combi tengo voz de trailer pipirín 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 roselia la roselia la roselia oh no capaz me muero me voy a morir oh no me voy a morir oh no me voy a morir oh no a rugido, rugido es caca vale, aquí hemos dicho que no hay nada ojalá haya una ciudad ya, esta que quiere a valenciado a corazón es donde había que hacer los bailes no hay las cosas el rubio gamaque igual algún día lo traemos siempre me pasa que quiero jugar muchas cosas y al final juego a todas y a ninguna se me olvidan los controles, bueno, un montón de cosas super concurso y cuidado, no sé quién es entrenador y quién no vale, pero en teoría ya estamos en zona segura este man desde joven eh, sí, llévame, pero llévame un centro Pokémon también, cabrón que quiero curarme lo juego aquí hasta los bebés tienen la cabeza gigante no, no quiero pasar, me quiero curar, que tengo veneno si me disculpa a ver, que chimpocom tengo de equipo creo que me gusta el equipo que tengo lo único que cambiaría es el pajarraco este por otra cosa, porque este también es pajarraco pero no tiene ataques de pajarraco entonces no me sirve ves, los ataques de mierda que tiene este pollo yo sería que tuviese ataque ala qué sé yo enfado, algo así interesante, pero no a ver, qué hay por aquí ay, niña, qué hace tecla tecla ah, pues me aparece tecla bueno, el PC de tecla se va a llamar el PC de build de toda la vida de hecho, fuera de cámara he estado jugando al Pokémon espada y la variedad de bichos que hay para elegir al principio hay un montón es increíble ahora bien, en este llevamos, ¿cuánto llevamos? 5 horas ya, más o menos y hemos visto poca cosa ¿de dónde se ve la Pokédex? mira, hemos capturado 25 y 25 tengo en el otro pero capturados sueltos no en 5 horas a ver, aquí poca cosa, no quiero entrar me da mal rollo parecía una secta a ver vamos a hablar con esta a ver qué dice hola, tengo 4 rulos excuse-moi fantina, líder del gimnasio de la ciudad corazón esta es líder de todo aquí es donde te cambiaban hasta la ropa y todo en plan tienes que ir de gala un bebé cabezón típico te imaginas le das al diálogo del bebé y te dice le voy a hacer un bocata de chorizo papá mamá vale, este ya sabe más aquí me he metido y no he querido volver yo quiero gimnasio no quiero no quiero concursos creo que era obligatorio hacer uno al menos y este man que dice presidente del club de fans un poco chulo esto nunca me ha gustado lo de los poco chos ni lo de los pokecubos ni nada puro relleno esta ciudad me recuerda ciudad azulona iba a preguntar donde estaba el man que te daba psíquico vale aquí es donde se hacen los pocuchos y esas cosas paso es que paso olímpicamente a ver donde está el gimnasio yo he venido aquí y a darme de putiasos con la líder ah claro esto todavía no se puede entrar no se han dejado entrar por feos plaza amistad estos no me quieren ninguno o que pues mira no quiero plaza de amistad no me digas que hay que entrar aquí obligatoriamente y hacer el ridículo mira mira como la han puesta esta chica tú crees que esa chica es feliz en serio ah bueno encima la ha pintado la madre del protagonista madre mira que ridículo espantoso un sello bonito c guau a daisy a daisy pinipón se llama casilda la madre o me he enterado yo de la mitad oh guau un conjunto de gala voy a hacer cosplay vale pues creo que sí que hay que hacer el ridículo o un payaso de estos un gol tuc no vale esta que hice y este man mira a mí no me de poquitos ni mierdas es que no estoy seguro si esto es obligatorio o un curso de que se yo ay dios de carisma de carisma yo que sé rayo burbuja bueno yo creo que con esto gano oh dios en serio o sea da igual que gane o pierda conjunto de gala vale se te presenta este man en tu casa y te dice uku que dices bueno bienvenidos al ridículo y este es un cosplayer del lance bueno contra un pikachu ya está ya la hemos cagado todo lo que saque un pikachu ya está hemos perdido pikachu el favoritismo del 1998 esto que es ah 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 en serio en serio un poquito de guilajero ¿no? gigante guau que genial que impresionante madre mía esto es un poco espantoso ole esto es necesario a la equis hostia a la equis cagué bien hecho ya ya que no se puede estar al al minijuego y justo leyendo el chat a la vez si no bad timing voy a probar otra vez pero dándole a la equis era carisma ¿no? bueno de todas formas no creo que den nada vale vale le estaba dándola todo el rato como ponía que iba bien brillante no sé qué perfecto genial es por parejas vale vale no funciona la equis maldita sea me engañaron imagino que será en algún momento dado pues no sé ah bueno yo pensaba que tenía algo que ver con esto o sea que lo había hecho bien wey ah lo he hecho como el culo rango 1 madre mía la máquina siempre gana bueno me piro de aquí a ver a ver este man que dice y dónde está la líder del gimnasio yo no quiero bailecitos y aquí y aquí que hay madre mía ostras nuestro amigo el cagarro por cierto como es que están ha salido la notificación antes sin tener el stream lab abierto no lo sé pudiera ser luego lo veré cuando lo suba a youtube ataque furia no queremos ataque furia grotles eso que es 50 y 40 por 50 maldición oh no se bajó la velocidad para aumentar el ataque Ok Tampas rocas, oh no, me va a pinchar Bueno y este man por qué no se muere, igual porque me salga a 5 niveles Easy kill Bonito al 18, fácil Medita al 17, calmeo, eso que es, nalgadas Patada baja, confusión, aguante, voy a quitar aguante Por tortacitos Buceador, cambiar Pokémon Será agua, no, yo que sé Real de los dientes, ah bueno Chispitas, ah bueno, que es más rápido Oh dios Bonita Bonita Sacamos a Witte Muertes bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí porque llevamos ya bastante rato vamos a curar y despedimos por ahí el episodio porque llevamos tres horitas y yo creo que tres horitas está bien para directo así que let's go guardamos y nos veremos en próximos directos que dax la verdad es que lo voy a hacer